Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Lourdes, soy uruguaya viviendo en Florianópolis y estoy acá en el auto esperando a Pablo, que fue a una oficina del correo a buscar unos auriculares que ganó en un torneo, para los que no sabían. Nosotros, desde muy chiquitos, que somos gamers, o sea, nos encantan los videojuegos y Pablo, principalmente, comenzó a competir en muchos juegos en los que le iba muy bien. Y uno de ellos se llama Hearthstone, no sé si conocen, es un juego de cartas online en donde hay eSports y la gente compite y gana premios. Él se anota casi siempre en pila de torneos, a veces gana plata en efectivo y a veces gana premios relacionados con el gaming. Y esta vez ganó unos auriculares que están buenísimos y los fue a buscar. Por lo general, el correo va hasta tu casa acá, pero hay ciertos problemas y más que nada después de la pandemia se complicó muchísimo más el tema de las entregas con el correo y todo. Y ahora lo están pensando privatizar. Hay algunas empresas que ya están encargándose de algunos envíos, de algunas cosas y va a ir de a poco, pero parece que van a privatizar el correo porque siempre que te tiene que llegar algo o nosotros pedimos algo, primero que nada demora muchísimo si es por el correo público de acá, demora muchísimo en llegar. Y otras veces, si vivís en un condominio, como es nuestro caso, el personal que trabaja en el correo no entra al condominio, o sea, no va hasta la puerta a enviártelo, ni golpea ni nada. Y otra cosa es que por lo general nosotros estamos siempre adentro de casa porque trabajamos home office, entonces casi siempre estamos ahí. Nos levantamos temprano y estamos casi todo el día en casa. Y muchísimas veces el correo, cuando no nos llega a entregar lo que nosotros pedimos, ellos colocan en el rastreo del producto que la persona no estaba en la casa. O sea, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Nosotros no podíamos creer porque pila de veces estuvimos, mismo los días que supuestamente ellos iban, lo que colocaban era que la persona no estaba en su casa, que intentaron y tocaron timbre y que la persona no salió, lo cual es mentira. Y mínimamente te podrían llamar por teléfono, como hacen muchísimas otras empresas, Mercado Libre, etc., que te llaman por teléfono cuando llegan o tocan bocina o golpean, pero ellos ni siquiera hacen eso porque lo sabemos y muchísima gente también sabe cómo es el tema. Se van y vos tenés que ir hasta la oficina a retirarlo, que a veces si estás trabajando, estás ocupado, tenés otras cosas que hacer, como cierra a las 4 de la tarde, a veces se complica, pero bueno, vinimos hasta acá. Y de paso, ya que vinimos hasta este lado, estamos cerquita de Yurere y les vamos a mostrar Yurere Internacional para mostrarles un poquito cómo es, para contarles un poco sobre la historia de uno de los lugares más lindos de acá, de la isla. Y de paso, paseamos un poquito también nosotros, que hace bastante que no vamos para ese lado. Bueno, ahí está llegando Pablo, ahí viene con su premio, vamos a ver qué fue lo que recibió. Demoró bastante, más de media hora. Vamos a ver qué tal, qué es lo que recibió. Vamos a dejarme la puerta abierta igual. Para hacer auriculares es media chica la caja, ¿no? Sí, yo tengo miedo que la hayan errado y hayan enviado algo que no es. Esto fue de un premio que gané. Yo les estuve contando un poco. Sí. Se equivocaron. Voy a tener que reclamar. Vamos a tener que reclamar porque entre que esperamos muchísimo el premio, demoró, y encima se equivocaron, ahora tenemos que enviarlo otra vez y nos tienen que enviar el premio correcto. Pero bueno. Vamos a tener que reclamar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los edificios. Ya empieza a cambiar un poquito la cosa. Gracias. Un grupo de gaullos y catarinenses vieron mucho potencial en esta zona del barrio, principalmente en esta playa, que decidieron invertir en el barrio, en la zona, y crearon loteamientos, dividieron todas las tierras y colocaron una inmobiliaria. La inmobiliaria era llamada de Yurere, por lo tanto, todas las personas que venían a invertir acá y le iban pagando parte de las cuotas de su casa a la inmobiliaria, fue siendo cada vez más reconocida. Por lo tanto, el nombre de Yurere se instaló en la zona. El barrio fue proyectado arquitectónicamente por el mismo arquitecto que proyectó la capital del país, o sea, Brasilia. Es un arquitecto muy conocido mundialmente que se llama Oscar Nemeier, que así como pueden ver en imágenes, la verdad que el barrio quedó excelente. Y Brasilia, por lo que hemos visto en fotos, también es excelente arquitectónicamente, que bueno, nos gustaría mucho en algún momento poder conocer. Bueno, y acá vamos recorriendo un poquito el barrio de Yurere Internacional. Como se dice acá, las casas son de alto padrón. Es un barrio muy residencial, estamos hablando casi bajito porque hay muchísimo silencio. Es una calle muy tranquila, se escucha el sonido de los pájaros. Y esta es la avenida principal. Claro, esta sería la avenida principal, donde pueden ir viendo también las enormes casas, casi mansiones hermosas. Y la estructura del barrio, como les contamos, que fue diseñada por este arquitecto tan famoso, tiene una estructura residencial y resort, porque está bien cerquita a la playa. Y según dicen, y lo que se puede ver también, que es muy parecido a Miami Beach. Bueno, acá tenemos un terreno en venta, así que si están interesados en comprar y hacerse sus propias mansiones en Yurere Internacional, acá les queda el dato. ¿Cuánto dicen ustedes que puede valer una mansión acá en Yurere Internacional? Déjenos en los comentarios. Y acá estamos en El Campanario, uno de los hoteles más caros de Yurere Internacional y de la isla acá, Florianópolis. Si quieren que vengamos a visitarlo, apartan el video, dejen un like, suscríbanse, porque para venir a visitar este hotel vamos a tener que llegar a un millón de suscriptores, más o menos. Y bueno, se nos hizo de noche y acá llegamos a Yurere Open Shopping, que es un shopping a cielo abierto que hay acá en Yurere Internacional, en donde hay cafeterías, confiterías, hay locales de ropa, también hay baños públicos que están muy lindos. Hay toda una estructura diseñada para niños, para que puedan jugar. También hay tiendas de ropa, cervecerías, restaurantes, hay hasta bancos. Como pueden ver también, hay una decoración navideña, que está muy linda, como van a ver en imágenes. Está bien iluminada, hay mucha seguridad también, se ven muchas cámaras de seguridad en varios ángulos. Es una zona muy segura para venir a pasear, muy linda. Sí, acá además de haber muchas cámaras en sí, hay también unos totem, que vamos a ponerles ahora en pantalla. Y tienen lector facial, entonces ahí ya reconocen si hay alguien que es buscado por la justicia, y ya alertan enseguida a la policía, que está muy interesante. Y que además hay un proyecto para poner lectura facial en el puente de entrada a Florianópolis, para así tratar de evitar la criminalidad al máximo en la isla. ¡Gracias!